Sabe todo mi pasado, me conoce demasiado Es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy unidota He sufrido mil derrotas que no tengo fuerza para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Una vez en que desprecia y otras veces Lo hace para detenerme y es así Porque las manos en el fondo se...